Que equivocas Que equivocadas se dieron Aquellos disques sicarios El funeral de mi madre No era ni un momento grato Recuerdo esa balacera Me agarraron desarmado Varias balas en mi cuerpo Muchos vieron con mi hermano Querían agrandar el luto No pudieron los contrarios Inolvidable los hechos Atentaron con mi gente En Mazatlán, Sinaloa Esa tierra de valientes Quisiera volver el tiempo Y tenerlos frente a frente Lástima que ya no hay tiempo Los buscaron en caliente Los que tiraron primero Ya no están aquí parientes Y estos son los novilleros De la sierra Dicen lo que no te mata Te hace aún más fuerte Yo pensaba que en la vida Que no se nacía dos veces Tal vez andaba de fiesta Y se le olvidó a la muerte Que venía por mi hermano La mía si es más que suerte Dios bendito andamos vivos Con todita mi gente La flecha está en movimiento No dejemos que se pare Esta nueva vida quiero Que nada se le compare Bien activos trabajando Puro padre la compadre Solo queda en el recuerdo La puerta nueva se abre Yo pagaría con mi vida De tener viva a mi madre Música 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 Música